Justo a Masigen Reality, un morbo aquí, allá y en todas partes. Ayer estalló la noticia del asesinato de Ruth Thalía, la chica que participó en un reality en Perú con su novio Brian presente y que confesó que se había cepillado a medio país por un par de pesos. Tiempo después de su novio, el cornichel incaico, la asesinó a golpes y confesó. Escuchemos el descargo del conductor del Morbo Show. Se viene un mea culpa, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre el crimen horrible de Ruth Thalía, Zaya Sánchez y este programa? ¿Alguien podría establecer una relación causa-efecto que hicimos nosotros? Entrevistarla. Claro, solo fue el juego de las preguntas, una más suavecita que la otra. Confesó que Brian es físicamente feo y además, un estúpido. ¿Te parece Brian un chico guapo? Sí. ¿Es Brian un chico inteligente? Más o menos. Confesó que Brian la tiene corta. ¿Alguna vez has sentido que tu pareja no te merece? Sí. Confesó que Porteca abre más que el corazón. Y me refiero a sus gambas. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. La respuesta es... ...verdad. Se ha intentado convertir el programa en el origen de este crimen. Y eso, por supuesto, aquí lo rechazamos. Ring, ring, teléfono para Beto. Natalia Sister le echa toda la culpa al programa, aunque después también le echa toda la culpa a su ex cuñado. Que según ella, más que problema de cuernos, anda reclamando... ...su pedazo. Hecho a la culpa más que nada, ese programa maldito. Y cuando salió después de exponerse prácticamente de una vida que no llevaba mi hermana, no trabajó en un negro. Pueden investigar eso, nunca trabajó en nada, ni siquiera conoce qué es nada, nunca pisó nada. Le dieron un personaje, como que esto vas a decir, que esto vas a hacer así. Él sabía, mi hermana le dijo, ¿sabes qué, Brian? Vamos a ir a este programa, vas a decir esto. Hasta un día acá se reunieron en la casa, hablaron, ¿sabes qué? Vamos a decir esto, vamos a decir esto, tú vas a tener que... El desgraciado sabía, por las puras, es que de un momento dice, yo no sabía nada. Después, cuando ya le pagaron, ya empezó el programa porque su familia empezó a insultar a mi hermana. Entonces mi hermana dice, oye, tú sabías que esto era tramado, ¿por qué haces que tu familia me insulte? Si tú debes decirle, ¿sabes qué, familia? Cállense porque yo he hablado con ella y nada es cierto. Todo es muy confuso, pero con el homicidio consumado se van tejiendo distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Les recomiendo desconfiar de la data del informadísimo Monti. ¡Dale, Lío! Decirle al Trumpa que el reality fue en julio y el crimen a mediados de septiembre. Esta referencia, esta declaración, esta confesión pública sirvió para que su novio estaba sentado ahí, hora más tarde terminara matándola, hora más tarde terminara matándola. Nadie pensó que el novio iba a reaccionar muy mal y que hora después iba a terminar matándola. Hora después iba a terminar matándola. Acá lo que hubo así direccionadas fueron las preguntas a las cuales sometían a cada uno de los participantes. Sabían cuáles eran las respuestas. Por eso es que el conductor le decía pregunta número 15, número 16 y la 17. Mirá qué número. La desgracia. La desgracia es la que desencadena esta desgracia. No, la mejor línea de investigación la está siguiendo una movilera peruana que dio con la pregunta. Con la pregunta tonta. Doña Vilma, ¿usted cree que si Ruth no se hubiera presentado en ese programa de televisión, esto hubiera pasado? No. Hablando de evitar masacres post-realities, me pregunto en quién dará Bang Bang Luisito. Están haciendo todo esto para que yo me vaya. Y no sé cuánto más tiempo voy a durar. Y de algún lado voy a explotar. Entonces algún día voy a venir armado y los voy a cagar a todos y no quiero. Presiones, exposición, violencia. El morbo prende aquí, allá y en todas partes. De hecho, el reality peruano, el valor de la verdad, también sale con el mismo formato en Estados Unidos y en España. O sea que estamos ante un... Peligro internacional. El día de tu boda fue uno de los... Los peores de tu vida. Sí. ¿Empezaste a salir con tu marido para olvidar a un antiguo amor? Sí. ¿Te han llegado a parecer repugnantes los besos de tu marido? Sí. ¿Tienes la sensación de que estás echando a perder tu vida al lado de tu marido? Sí. Quizás la violencia sea inevitable y la enseñanza que nos deja esto sea otra. No le hagas daño a los demás. Háztelo a ti mismo. No, te loco. Vení. Vení. ¡Oh, eh! ¡Las pastillas! ¡Las pastillas! ¡Las pastillas! ¡Las pastillas! Ok, retomemos la masacre post-reality peruana porque pintaron unos tremendos testimonios del ex novio. Pero presten atención porque esta nota está hecha en el lapso en el que Ruth Talía desapareció y apareció lista. O sea, la amasijó, se duchó y dio la nota. ¿Tuviste que ver algo con la desaparición de Talía? No, porque anteriormente con ella construí el problema de un robo en su casa. Nosotros hemos tenido acceso a registros telefónicos que dicen que ese mismo número de que tú la llamaste le volviste a llamar dos veces más hasta las 11 de la noche. Sí, como yo también no recuerdo nada porque tampoco ni sé cómo iba a mi casa. ¿Tú sueles tomar hasta perder la memoria? Bueno, sí, sí, le he tomado con ganas con mi tío, ¿no? Por tiempo. Sí, le he tomado con ganas y le metí vino. ¿Y a qué hora llamaste a Talía? Ese rato, a ese rato, estamos tomando ahí con mi mamá, se lo es todo. Si salgo, voy a ir a comprarle. O sea, bajé a comprar vino, yo. Y bajé a comprar, pero se me ocurrió llamar, no sé. No sé para qué tampoco. ¿Y para qué la llamaste? Bueno, entre mío, lo he pensado, la habría llamada para decir su plan y mi mamá. ¿Por qué llamar a tu ex enamorada? Para decirle que se acompaña a tu mamá. Bueno, no sé, pero por ese motivo la habré llamado. ¿Has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. ¿Qué te dicen después de ese día del programa? Ah, cachudo. Después de todo me dicen, provecho con lo que hice de mil. O sea, tú piensas que la plata yo lo tengo, o sea, yo he ganado, ¿no? Fue molestoso cuando estás en la tele cada rato. ¿Me sientes mal por la desaparición de Thalía? ¿Tú quisieras que la encuentre? No, claro, no creo que no he sido mal a nadie. ¡Qué calentón este flaco! No se aguantó unas corneaditas. Aprendé de Nicky, que se quedó mutza después de sufrir tamaño desaire. ¿Cuál es el Nicky que más te gusta físicamente? Tiene que ser físicamente. Físicamente. No hay que salirse de la pregunta del sobre. ¿Cuál? No, físicamente nada. ¿Te la repito? Físicamente nada. Físicamente nada. Por la persona que es. Después de las violentas preguntas que vimos que le hicieron a Thalía en vivo, la cosa se siguió alimentando por teléfono. El viernes viene fito, pero ahora es el turno de... El morbo después del morbo. Muchos se han preguntado cuál podría ser la razón por la que uno querría confesar lo que tú has confesado a tu familia. Y todos dicen, pero ¿por qué en televisión? ¿Qué hubiera pasado si tú le confesabas lo mismo a tus papás entre cuatro paredes en la casa? Yo decidí ir a la televisión porque si hubiera estado en casa yo sé que mamá hubiera tenido otra reacción, ¿no? Como le dije en la producción, creo que mi objetivo fue decir la verdad para sentirme bien conmigo misma y empezar a negociar. Y no lo dije solo en casa porque los hubiera perdido a ellos. Tranquilos, tranquilos. Si en Perú dan de baja el reality por mal comportamiento, no vamos todos a Colombia, donde la rompe gracias a la bondad innata del mejor productor. ¿Le has sido infiel a su esposa con un hombre? Sí. Eso es verdad. Una mujer con el solo objetivo de ganarse el premio que ofrecía el programa admitió ante millones de espectadores haber mandado a matar a su esposo hace algunos años. A mí me dicen muchas veces las cartas de los televidentes es que ustedes acabaron con la vida, pero no entienden, por ejemplo, que muchos de los participantes solucionaron su problema. ¡Durísimo!